Malas noticias para el Real Madrid, Tony Kroos estará de baja las próximas semanas por un esguince de ligamento lateral extremo de la rodilla izquierda, se lesionó en un choque con Mbappé, el objetivo será que esté totalmente recuperado para el partido de vuelta en el parque de los príncipes. Unai Emery se mostró convencido de que su equipo eliminará al Real Madrid de la UEFA Champions League y por goleada, además volvió a criticar al árbitro con estas palabras. Hupp Heynckes habló sobre Manuel Neuer, los doctores decidirán el momento de su regreso, pero estoy convencido que jugará con nosotros antes del Mundial. Recordemos que el arquero alemán se lesionó el 19 de septiembre del año pasado, se espera que esté de vuelta hasta marzo o abril, el que ya está recuperado es Thiago y jugará mañana de titular. Y la noticia bomba del día es... Según Dozan, el Real Madrid está siguiendo muy de cerca los pasos de Paul Pogba, quien no se encuentra muy contento con el Manchester United porque últimamente es sustituido constantemente. El precio del delantero francés rondaría los 135 millones de euros. Por otra parte, Mourinho desmiente que tenga mala relación y pide a la prensa que no invente cosas. Conte dice que Morata está preparado para jugar el partido entero contra el Barcelona. El próximo martes, el delantero español acaba de volver de su lesión. El presidente de la FIFA quiere cambiar el mercado de fichajes con la intención de garantizar la integridad del fútbol, aumentar la transparencia y mantener el equilibrio competitivo. ¿Cómo lo hará? Su propuesta es terminar con el mercado invernal, es decir, solo habrá una ventana de fichajes por temporada. Solo se podrá fichar durante el verano. Además, cerrará el mercado antes de que empiecen las ligas. También quiere limitar las sesiones para evitar que haya más equipos como el Udinense, quien tiene 103 futbolistas en préstamo por todo el mundo. Por último, ponerle un tope salarial a todos los equipos para proteger los valores del fútbol y que deje de convertirse en puro negocio. ¿Qué opinan de estas propuestas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Walter Casagrande, ex delantero de Brasil, criticó duramente a Neymar por su actuación en el Santiago Bernabéu. Neymar no tiene la calidad de Messi, Maradona o Cristiano Ronaldo, que pueden o podían resolver un partido en cualquier momento. Neymar es un niño mimado. Estamos creando un monstruo. Por su parte, el padre de Neymar le respondió con un mensaje en Instagram. Perdimos una batalla, pero no la guerra. Cristiano Ronaldo es una máquina en Champions, un jugador totalmente diferente al que es en la Liga Española. Es el máximo goleador en la Champions League con 116 goles, 15 de ellos con el Manchester United. Benzema ha sido su mejor asistidor con 11 y Manuel Neuer ha sido quien ha encajado más goles de Cristiano con 9. El segundo goleador de la Champions es Lionel Messi, con 97 anotaciones. ¿Qué le ocurre a Contrao? Portugal se pregunta por sus inexplicables lágrimas. Fabio Contrao rompió el llanto al ser sustituido en la victoria de 1-3 al Sporting de Portugal. Lo más sorprendente es que su equipo acababa de ponerse 1-3 tras remontar en menos de 10 minutos. Esto es todo por hoy. Si quieren seguir enterados de todo lo relacionado al fútbol, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.